Bienvenidos todos ustedes, a su canal, Momento de Oración. Bienvenidos a este espacio de reflexión y conexión espiritual. En este momento, nos uniremos en oración para pedir perdón, siguiendo las palabras y promesas del Salmo 91. El perdón es un acto poderoso que nos permite sanar, para reconciliarnos y encontrar la paz en medio de nuestras faltas y arrepentimientos. Acompáñame en esta oración mientras nos sumergimos en la presencia divina y buscamos el perdón que anhelamos. Es mi esperanza que esta oración sea un bálsamo para el alma y un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestro caminar. Al rezar esta hermosa oración, debes hacerlo con fe y confianza en Dios. Debes creer en Dios, y que estás afirmando tu fe en el poder del amor, la paz y la alegría para transformar el mundo. El Señor permita que encontremos en estas palabras un alivio de protección para nuestro espíritu, una fuente de esperanza y fortaleza. Siéntete con la libertad y confianza plena, de escribir tu petición en los comentarios, o si deseas, escribe amén, y así sabré que esta oración te ha sido útil. Dale me gusta al video y suscríbete, para que puedas recibir la notificación de más oraciones, gracias por tu valioso tiempo y por estar aquí. Iniciemos a la oración. Querido Dios, en este momento me presento ante ti con humildad y sinceridad en mi corazón. Reconozco mis errores y las decisiones que he tomado que me alejaron de tu camino. Te pido perdón por todas las veces que fallé en ser la mejor versión de mi persona, y por las ocasiones en las que lastimé a otros y a mí también. En el Salmo 91, busco refugio en tu amorosa presencia. Me arrepiento sinceramente por mis acciones y palabras que no estuvieron en línea con tu voluntad. Hoy, me pongo ante ti con un corazón contrito, deseando ser perdonado y renovado. Creo en tu poder para transformar mi vida y purificar mi alma. Señor, como dice el Salmo 91, confío en que tú eres mi refugio y fortaleza. Te pido que me envuelvas con tus alas protectoras y me libres de la carga del remordimiento. Límpiame de toda culpa y condúceme por el camino de la rectitud. Que tu amor y misericordia sean mi guía mientras busco enmendar mis errores. Padre celestial, como promete el Salmo 91, declaro que ningún mal prevalecerá sobre mí cuando me aferro a ti con fe y arrepentimiento. Con humildad, confieso mis pecados y mis debilidades. Te suplico que me perdones y me des la fuerza para avanzar hacia una vida llena de integridad y amor. Al igual que el Salmo 91 nos asegura que tú nos librará de trampas y plagas, te ruego que me liberes de las consecuencias de mis errores. Permíteme experimentar la paz que proviene de la reconciliación contigo y con los demás. Que tu gracia me transforme en una persona más compasiva, paciente y amorosa. Dios misericordioso, sé que estás dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a ti con un corazón contrito. Hoy, te suplico que me limpies de toda mancha y me llenes con tu amor sanador. Ayúdame a dejar atrás mi pasado y a abrazar el futuro que tienes preparado para mí. Con confianza en tu amor incondicional, te pido que borres mis faltas y me otorgues la fuerza para caminar en tu luz. Permíteme experimentar el perdón total y la renovación espiritual que sólo tú puedes brindar. Gracias por escuchar mi oración y por ser siempre un Dios de amor y misericordia. Continúo abriendo mi corazón ante ti, Padre Celestial, buscando la reconciliación y la restauración que sólo tú puedes ofrecer. Como nos enseña el Salmo 91, encuentro consuelo en la sombra de tus alas y confío en que me sostendrás en momentos de arrepentimiento y búsqueda de perdón. Señor, reconozco que mis acciones han causado dolor y heridas en otros, así como en mí mismo. Te pido que toques sus corazones con tu amor sanador y que puedas usar este proceso de perdón para traer sanidad a todas las partes afectadas. Que tu gracia fluya en cada rincón de esta situación. A medida que reflexiono sobre el Salmo 91, encuentro fortaleza en tu promesa de protegerme de las trampas y ataques del enemigo. En este momento de arrepentimiento, me refugio en ti y confío en que me llevarás a través de este proceso de perdón con sabiduría y amor. Dios compasivo, te pido que me ayudes a perdonarme a mí mismo, lo cual puede ser uno de los pasos más difíciles. Permíteme experimentar tu perdón completo y liberador, dejando atrás cualquier carga de culpa y vergüenza. Concédeme la gracia de aceptar que soy amado y perdonado por ti. Como proclama el Salmo 91, declaro que tú eres mi refugio y mi fortaleza, y en ti confío plenamente. Te pido que me guíes en este camino de perdón y transformación, permitiéndome aprender de mis errores y crecer en virtud y amor. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y poder redentor. En medio de este proceso de búsqueda de perdón y reconciliación, encuentro consuelo en las palabras del Salmo 91 que dicen que tú me responderás cuando te llame. Hoy te llamo con humildad y esperanza, confiando en que escuchas mis palabras y conoces los deseos más profundos de mi corazón. Dios amoroso, te agradezco por ser un Dios que perdona y restaura. Gracias por tu paciencia y tu amor inagotable. Confío en que, a medida que busco tu perdón y sanidad, experimentaré un renacimiento espiritual que me acercará más a ti y me transformará en un instrumento de tu amor en el mundo. Mi Señor te rezo con humildad y sinceridad, reconociendo mis faltas y errores delante de ti. Me uno a las palabras del Salmo 91 para declarar que habito en el lugar secreto del Altísimo y me refugio bajo la sombra del Todopoderoso. En este lugar de cercanía contigo, encuentro la paz y el perdón que tanto anhelo. Padre Celestial, te pido que me des la fortaleza para enfrentar las consecuencias de mis acciones y para rectificar cualquier daño que haya causado. Con humildad, reconozco que no puedo cambiar el pasado, pero puedo buscar el perdón y la redención en el presente, confiando en tu gracia transformadora. Guiado por el Salmo 91, donde se promete que los ángeles serán enviados para protegerme, me abro a tu guía y dirección divina mientras busco sanar las relaciones y las heridas. Que tu luz ilumine mi camino y me muestre el camino hacia la reconciliación y la restauración. Señor, te pido que toques los corazones de aquellos a quienes he herido con mis acciones. Permite que el poder de tu amor y tu perdón los alcance, para que puedan encontrar la paz y el alivio que necesitan. Ayúdanos a todos a caminar juntos hacia la sanación y la renovación. A medida que medito en el Salmo 91, encuentro confianza en tu promesa de estar conmigo en los momentos de angustia. En este proceso de perdón, no estoy solo, sino que tú estás conmigo, guiándome y sosteniéndome. Me encomiendo a tu cuidado amoroso mientras enfrento las dificultades y las emociones involucradas. Dios compasivo, te agradezco por la oportunidad de crecer y aprender a través del perdón. Aunque este camino puede ser desafiante, confío en que estás obrando en mi vida para transformar mi dolor en sanidad y mi culpa en gracia. Que este proceso me acerque más a ti y me haga más consciente de tu amor infinito. Padre, te ruego que me des la valentía para enfrentar las conversaciones difíciles y para pedir perdón con sinceridad. Que tu Espíritu Santo me guíe para expresar mi arrepentimiento de una manera que refleje mi genuina intención de cambiar y crecer. Permíteme ser un instrumento de tu amor y reconciliación. En este momento de comunión espiritual, hemos elevado nuestras voces y corazones en busca del perdón divino, inspirados por las palabras del Salmo 91. Que esta oración nos ayude a liberar cargas pasadas, a sanar heridas y a encontrar la paz que solo proviene del amor y la gracia de lo alto. Recordemos que en el perdón encontramos renovación, enmienda y la oportunidad de seguir adelante con un corazón más ligero y lleno de esperanza. Que podamos recordar siempre que somos amados incondicionalmente y que siempre hay una puerta abierta para el arrepentimiento y la reconciliación. En el nombre de Jesús, que vivió y enseñó el poder del perdón, oro y confío en que escuchas mi corazón sincero. Gracias por tu paciencia, tu gracia y tu amor constante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.